... Ok, señores Tenemos aquí, entonces, el estado de los veteranos de la USA Señoras y señores, esta tarde vamos a hablar de la alineación de los veteranos radicados en los Estados Unidos Portero, Santos López En la defensa tenemos, de fecha de cuatro, Froyland Flores con el número catorce Tenemos también, Fernando Flores con el número nueve Carlos Martínez con el número quince Israel Flores con el número siete En la media cancha tenemos en la volantía Eduardo Vendrá con el número trece Francisco Melchor con el número doce Y por supuesto, acompañado con el número cinco, José Chévez Van a atacar, por supuesto, la delantera con Roberto Sánchez con el número once Israel Sánchez con el número cuatro Y Edgar Flores con el número diez Se quedan en la vaga, por supuesto, Salvador Sánchez y por supuesto, también, Franklin Flores Esa es la dirección que tenemos de los veteranos en los Estados Unidos A ver, mi maestro, usted me regala el listado también de los veteranos locales El número catorce, retirado ya, la rubia A mí me faltó nada Sí, pero no, la otra teladera de Lidalia Ahí se lo dimos a la niña ¿Ya te lo dieron? Sí Ahí está, entonces Gracias Por supuesto Estos chicos que van a derecharnos Niña Niña, niña Niña, niña Niña, niña Niña, niña Niña, niña A mí me recuerda este partido que vamos a tener ahorita allá por el 94 Donde los Estados Unidos se verían a la bebe amarela Desde el Strat du Oro De Brasil Jogo Bonico Donde formaban parte Mi maestro ¿Qué? ¿De cuánto va a hacer el tiempo? ¿Qué? Está cueハハ Pachadero que siento hijo Vamos a matarlo Te voy a meter abajo a ver si vayas a ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo que ni aguantamos! Ya me quito el primer fijazo ¡Pero el diablo no es como verlo bien! ¡Ajá, no! ¡Alright! ¡ 음, oh! ¡Bravo! ¡Ahora no se va a para nosotros! ¡Tiquet, tiquet, tiquet! No pedimos uno, chicas, para nosotros. ¡Oh,aw! ¡Chicas, nos vamos a traer un poco a día en… ¡Gracias! 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 1-0 va ganando Lomeños Usa Lomeños Residente de Usa va ganando 1-0 Y ahorita que el juez acaba de perder un buen oportunidad de gol, pero no la hizo Ahí va Lumeño, miren. Estaba avanzando y lo para ahí. Ahí va Cheve, ve. Ahí está la disputa entre Necta y Paco. Es la suyerno y ahí va a estrellarse en el muro. Sí, ahí es fuerte. No, 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 no. Tenemos la alineación, señores, esta tarde por parte de los veteranos locales, Lumeños locales. Tenemos a Francisco Flores, el Cruz de Isverino. Además también va Cheve, Salín Pinera, Manuel Antonio Flores, Rodolfo Cruz, portando el dorsal número dos. Joaquín Merino con el número seis del Mario Flores. Y por supuesto como portero tenemos a Estorcio Flores con el número uno. Además de Octavio Hernández. Alejandro Cerro con el número once, con el número tres. Doña Molina y Andrés con el número cuatro. Por supuesto los suplentes de los residentes del equipo de Lumeños locales. Tenemos a Rodolfo Cruz y Quertrudis Medina. Además, señores, también queremos indicarles la lista de los jugadores, de los veteranos residentes en la USA. Portero Santos López en defensa. Tenemos con el número catorce, Rodolfo Flores. Además con el número nueve, Fernando Flores. También se mire Carlos Martínez. Defendiendo también los colores, Ismael Flores con el número siete. Además de la garantía. Tenemos con el número trece, Eduardo Beltrán. Con el número doce, Francisco Malchor. José Chévez con el número cinco. Con la delantera, atacando por supuesto el equipo de los veteranos en la USA. Con el número once, Roberto Sánchez. También con el número cuatro, Sánchez. Pero esta vez Ismael. Con el número cuatro, con el diez, Edgar Flores. Y por supuesto en la banca tendremos a Salvador Sánchez con el número ocho. Y a Luis Flores con el número dos. Todo esto, señores, es la alineación que tenemos del equipo de los veteranos. La Licao se la usa. La Licao se la usa. Ahora va en ataque. Este número quince. Para el número once. Estados Unidos. Ahí está. Juega la dice el árbitro. ¡Vamos! 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 va en ataque pero el balón se va afuera ahí teníamos falta en defensa por parte de ese número 12 del equipo de los Estados Unidos pero tenemos cambios en esos momentos sale con el número 9 señores, con el número 9 y la botellita llega a la mano ahí está hasta se le calló señores pero ahora sí señores vamos a ver, recuerden que el marcador está 1 por 0 a favor de la escuadra de los veteranos radicados de los Estados Unidos con el bote y pasa afuera estaba observando que la pelota no le hiciera ningún daño dice que le molestan los cercos de los ojos falle en esos momentos ahí está perfecto por parte de este jugador de defensa número 4 de la escuadra de los Estados Unidos ahí está entonces hay recepción señores ahí va en ataque, en ataque señores acaba de repartir el balón el número 15 con el número 12 el número 12 la reparte con el siguiente jugador la toma el número 15 y va por la derecha agarra por la izquierda y pega ahí está la defensa ahí está entonces el número 10 que la escuadra verde y amarela tenía pero la defensa de los Estados Unidos está más que atenta juega el liceático no ahí saque de banda a favor de la verde y amarela el saludito para nuestros amigos de Estado 503 que están dándole cobertura por supuesto ahí a este evento bonito en San Antonio La Loma gracias también a los medios de comunicación local a los medios independientes que están ahí también cubriendo todo el evento que tenemos estelar de esta bonita tarde una tarde muy bonita muy animada con buena música animación en vivo y por supuesto este derroche de energía eso y si alguien sabe cuánto va a ser el costo de el baile de mañana con Juliana por ahí me están diciendo que viene la reina de la edición Loma 5 dolaritos el comer no te lo puedes perder eso ahí me manda que el balón por su preso al número 2 para que corriera a penal el defensa número 15 estaba dentro de la verde y amarela la fuerza musical vamos a ver si ahora fue la pregunta señores para los que todavía no han retirado su ticket para el reprimirio para todos hay señores para todos hay para acá está doña Chisita y también Hispania quienes van a entregar su ticket los pueden ir a retirar ya sea pupusas o torta ahí señores miren que bonito evento estamos viviendo esta tarde por supuesto acá en San Antonio de la Loma gracias a los organizadores gracias a todos los que apoyan para que este evento sea todo un éxito gracias también a los medios de comunicación que nos están cubriendo a Tano 503 y por supuesto a los otros medios que están por ahí independientes gracias a todos ustedes por darle la cobertura y el prestigio que se merece San Antonio de la Loma la fiesta señores se disputa ¡algoza! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Azol! ¡Ahí está señores con el número 2 este bicho que tiene el peinado de Beca pero de vez que no tiene nada con el número 2 Luis Flores acaba de marcar tremendo el brazo para poder 2 a 0 el marcador por supuesto por favor de la usa ahí están bien en defensa de los chicos vamos a ver Luisito quiero otro gol más pero la veña amarela no se rinde señores van a dar el sudo por el todo comienzan a repartir el balón los veteranos retirados los veña retirados el número 2 quiere hacer una pifia ante el número de Capú pero ahí está se va a quitar uno pero le dio el tercero y le quitaron la pelota vamos a ver seguimos ahí miren que con que facilidad se quitó el número 15 ahora le dan de nuevo el balón a él pero la defensa de la usa está tenta señores bonita jugada que había hecho el número 15 de la escuadra verde amarela pareciera como que estamos reviviendo el partido del 94 ¿verdad? vamos a ver ¡páguenle! por poquito ahí va la banda al otro lado ahí está entonces el despeque del portero de la verde amarela pero nuevamente la recepción es importante de los Estados Unidos el 11 tiene la pelota y comienza la partida pero la defensa se pone las pilas y comienza a ganar metros para llegar al gol vamos a ver si logra ahora la tiene el número 11 el número 7 la tiene la tiene ¡Gol! ¡Golazo! señores Joaquín Merido acaba de poner el marcador dos goles por uno a favor de la verde amarela para ser sinceros señores este es un gol de riñón señores claro que sí de híganos como decimos en el buen salmado reino ¡de huevos! ahí lo hizo se metió hasta la cocina y metió el golazo señores seguimos seguimos Tomás ahí viene toma la pelota ahí está recibe pero la defensa está atenta pero el número 11 de los Estados Unidos tiene una marca férrea que ayuda el número 11 recibe 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 le quitaron la pelota el número 2 vamos ¡vaya señores! si el marcador en estos momentos se empata la verde amarela empata hay 40 dólares me está diciendo de parte del sabadito 40 dólares para que haga el gol del empate de la verde amarela vamos a ver que se ponga bueno este volado señores para el jugador de la verde amarela o de los los bellos veteranos ajá los bellos veteranos locales 40 dólares para que haga el gol de la verde amarela tenemos saque de banda señores ahí está saque de banda vamos a ver ahí está atenta la defensa ¡páguenle señor! ¡páguenle! ya le va a comenzar a contar ya los billetes sobre billete ¡40 dólares! 2 a 1 el marcador señores 2 a 1 el marcador en esos momentos a favor de la escuadra de los Estados Unidos ¡guau! tenemos saque de banda ahí está entonces la defensa de los Estados Unidos bueno dice el árbitro que en ese momento termina el primer tiempo y vamos a hidratarnos señores vamos a hidratarnos por su momento si usted todavía ¡eh! fuerte el aplauso para los dos equipos señores ahí está entonces ahí está ahí está pero que no es para este no se te ha regalado un arquero Bueno, ahí nos informan Que Zabadito Olegre ha manifestado Que el próximo jugador Que haga gol, ya sea De los medios recientes usados O los medios retirados Son 40 dólares De premio Acabamos de ver una gran jugada Donde Paiste fue el protagonista Y evitó ese gol Vamos al tiro Saque de meta Ahí Paiste la está colocando Actualmente el marcador Todavía se encuentra 2 por 0 A favor de los medios usados Por supuesto este juego uno se define De quien va ganando la media usa Ahí Necta peleando Junto con Ismael Flores Vamos con Freilán Flores La tiene Ismael Número 4 Despeja Pero ya dejé la El listado No han delizado No ¡Gol! ¡Gol! El número 6 Ahí están los 40 dólares Para El número 6 De la verde amarela Señores Se ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó 40 dólares Se acaba de embolsar El jugador de la verde amarela Señores y señores Sale 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 Puta está bueno este partido Está puesto bueno ¿Qué pasó ahí? No me dieron nada Y por supuesto así seguimos disfrutando De este encuentro muy bonito Entre veteranos De la USA Y por supuesto también Veteranos locales Ya retirados De San Antonio en la Loma Señores Gracias por estar con nosotros Disfrutando de Este festejo De este bonito evento En el marco de las fiestas Patronales Acá en San Antonio La Loma Seguimos con más señores Empatado señores Este bonito encuentro Ahorita está empatado Dos goles a dos Y por supuesto Un encuentro vibrante Vamos a ver si le vuelve a pegar La chifió Ahí está la defensa De los Estados Unidos Los meños Malo, 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 malo Tarjeta Ahí está Entonces tenemos tarjeta Para Nectalí Le sacó el árbitro Tarjeta 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 María Tarjeta María Ahí va Nectalí por supuesto Diciendo que no Que no es posible Que la tarjeta Sea válida Porque le fue a la pelota Pero el árbitro consideró Que era falta Ahí está Entonces el encuentro empatado Está empatado ahorita Entre los veteranos Los meños Radicados en los Estados Unidos Por supuesto también Ahí están los meños Locales Los meños retirados ya Pero demostrando Que todavía tienen Buen fútbol en los pies Ahí está la defensa De los Estados Unidos Repeliendo el ataque Por supuesto De la escuadra Verde y amarela Representando A los meños Locales Ahí está el portero Paste 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 Había quitado de todo Pero el número 6 Le vino a pegar Donde más le duele Y fue el Que logró el empate De la verde y amarela ¡Andrés!! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ernete! ¡Qué pate! ¡Carlos! Ahí tenemos entonces el cambio Por parte de la verde amarela Sale el número 4 Don Ismael Sánchez Y entra con el número 11 Señores, con el número 11 El otro es El otro es Así que seguimos acá en esa transmisión en vivo En un encuentro muy bonito Empatado Dos goles por dos Ambas escuadras han demostrado Que tienen talento, que tienen fútbol En esas piernas todavía Que la edad no les pesa Porque la magia sigue intacta Seguimos transmitiendo Desde San Antonio a La Loma Ahí va en ataque por supuesto El número 3 Vamos a ver si logra No, no pasó Porque el número 15 Estaba en defensa Carlos Carlos Número 15 Carlos Vamos 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 Ar argustads Ya No 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 Y aquí, ya, pues, no te quiero mover la exhibición, pues. Señores, hemos tenido un bonito encuentro entre estas dos escuadras. Son gente local, lo único que unos están radicados en Estados Unidos desde hace muchos años, pero que siempre llevan el amor por su municipio de San Antonio de la Loma. Así que, señores, queremos invitarlos también para que sigan disfrutando de los festejos patronales. La Loma City, señores. Ahí está, entonces, Abandona con el número cuatro, Ismael Flores. Y, por supuesto, también, entra con el número cinco. ¡Justí, justa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ay, estoy! ¡Por qué no traes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nolando Rojo! ¡Nolando Rojo! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Asto! ¡Soyores! ¡El Mimbo número 6! ¡Acaba de poner arriba de la escuadra verde amarela los medios locales se pone marcador tres goles por dos qué bonito encuentro estamos disfrutando señores a este momento un encuentro vibrante de poder a poder para este número 6 le ha metido alma corazón y vida para poder desde fuera del área el 3 a 2 y las cagaron los los radicados en la luz no 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 ay yo señor juez señor juez qué le pasa y que va a seguir jugando a levantar qué le parecido como van ganando ya no quiere jugar ya tuve que empatar el partido por eso ya me salto ya voy a ser un jugador de peso ahí está gol gol ya ve el otro en este pasta ya coladera lo agarraron 40 bolas el 6 qué 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Mira a Colombia. ¡Hijo de puta! Ahí el hitazo de... Es lo autóctono del salvador, ajá. Ey, por supuesto, ahí Pais acaba de salvar al equipo de los Estados Unidos para que el marcador no aumentara y tener la oportunidad de poder empatar y irse hasta los tiros de penalti. Pero ya no, ya no llegaron el gol, ya. ¡Terminó, señores! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡El encuentro acaba de terminar! Y, por supuesto, la verde amarela representando a los veteranos retirados, los meños retirados locales. Ganaron en el marcador 3 a 2 en un encuentro vibrante de poder a poder donde la USA, por supuesto, ahí dio lo mejor de lo mejor. ¡Pero la verde amarela! ¡Sacó su casta! ¡Su yogo bonito! ¡Y se impuso 3 a 2! ¿Qué nos puede decir del partido que ahorita prácticamente los Estados Unidos, la escuadra que usted representa, dejaron perder contra la verde amarela? ¿Qué nos puede decir del encuentro? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, yo pienso de que le pusimos todo el entusiasmo posible. Es simplemente que la temperatura no nos ayudó. Tenemos una temperatura diferente acá y nos cansamos demasiado rápido y el sistema como estamos. La condición física. Ok, perfecto. ¿Pero qué le puede decir a toda esa noble afición que hoy vino a apoyarlos a ustedes? Que le hicimos con todo el corazón posible para ganar. Muchas gracias. Es una unión que podemos tener, tanto como por allá, con los de acá. Perfecto. Es nuestro placer estar acá. Un saludo para toda la gente lomeña. Un saludo y que para el próximo año, si Dios nos permite, que nos podamos ver aquí de nuevo y podamos hacer este bonito evento de nuevo. Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto, maestro? Fernando Flores. Fernando Flores. Ahí está. Desde Nueva York, señores. Fernando Flores nos estaba acompañando ahí en esta entrevista. Vamos, tenemos el número 6. El goleador que le dio la victoria. No solamente el empate, maestro. Espérame, espérame que sale la botella. Bueno, señores. Estamos ya aquí con el número 6. Mi estimado, ¿su nombre? El nombre es Delmirio Flores. Delmirio Flores, señores. Ahí está, por supuesto. No solamente le dio el empate, sino que también el gol del Gane. Dos tiros buenos que hizo desde fuera del área. Denos sus impresiones, maestro. ¿Cómo vivió usted el partido que se llevó contra la escuadra de los Estados Unidos? Bueno, pues para mí ha sido un gusto jugar con ellos y me he divertido y más que todo me siento contento porque hemos ganado. Que no era bueno, estaba para cualquiera, pero definitivamente nosotros ganamos. Bueno, pues qué bueno va. Lo bueno es que me he divertido. Lo hemos divertido todos. Y aparte de eso también, por ahí del público, salió alguien que dijo que el que metiera el gol del empate de la escuadra de ustedes iba a ganarse 40 dólares. Usted es el ganador de esos 40 dólares. Bueno, pues qué bueno. Así me están dando la noticia. Pero bueno, aquí el capitán no sé si lo va a cobrar. No sé. A ver cómo estará la cuestión aquí. Perfecto. ¿Qué le puede decir a los hermanos radicados en los Estados Unidos? ¿Cómo vivió usted con ellos el encuentro? ¿Cómo vio usted el recibimiento que le han hecho ustedes a ellos como equipo? Bueno, pues la verdad que ellos ponen el ambiente aquí. Ellos lo retaron a nosotros. Pues que bueno, eso me gusta porque jugamos contra ellos y bueno, estaba divertido. Y ojalá lo sigamos haciendo todas las veces que ellos estén por allá, los den el reto. Aquí estamos para servirles. Perfecto. Ya antes de retirarnos, señor, una invitación para toda la gente lomeña en San Antonio La Loma. Para que sigan disfrutando de sus fiestas patronales. Bueno, sí. Los invitamos a todos los de alrededor o los que quieran venir de otras partes, como de la capital o definitivamente de todo el Salvador. Aquí estamos para servirles. Bueno, aquí mi gente y los va a atender como se debe. La gente aquí es bien amable, bien amigable. Y ahí estamos para el que venga. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, nosotros vamos a seguir con la transmisión, por supuesto, en vivo. De acá tenemos los hermanos que están, hermanos lomeños, no solamente radicados en Estados Unidos, sino que hermanos lomeños también acá en el... Perfecto. Maestro, venga por acá, se quema la cámara. Las impresiones del partido, maestro. ¿Cómo vivió usted el partido todo el tiempo que estuvimos ahí, este juego de poder a poder? Estuvo bueno, diversión. Diversión para todos. Diversión para todos. Diversión para todos. ¿Qué le puede decir usted a los hermanos como usted que están en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York? La mayoría de ustedes están en Nueva York, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a ellos que los que no han podido venir? Bueno, no saben de lo que se han perdido, porque si les gusta el deporte, es algo bueno convivir con los amigos que en un tiempo fuimos niños y nos volvemos a reunir ya adultos. Perfecto. Y como dice un dicho por ahí, que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y esto es parte de lo que ustedes, como lomeños, ¿verdad? De aquí, de San Antonio en la Loma, ustedes han vuelto a recordar esos tiempos cuando en la barriada de Los Hipotes andaban ahí jugando hasta chuñas y era posible, ¿verdad? Pero hoy ustedes, gracias a Dios, han emigrado para Estados Unidos. Están haciendo lo que deben hacer, como todos salvadoreños, de poner en alto el nombre de El Salvador. Un mensaje para todo el municipio, todo el cantón de San Antonio en la Loma. Pues el mensaje principal sería de que la juventud se dedica a los deportes, que es una manera de divertirse sanamente y ocuparse de su mente. Perfecto. Gracias, mi estimado. ¿Con quién tenemos el gusto? Felipe Chévez. Felipe Chévez sube el número. Usted goleó, ¿verdad? Ah. ¿Vetió el primer gol? Tengo el primero. Ahí está. Bueno, gracias, gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros la misión acá y tenemos más impresiones. Queremos también acá, vamos a seguir, por supuesto, con más amigos que nos visitan. Por acá tenemos también otro amigo que fue parte de los goleadores, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está, pero lastimosamente se perdió sus impresiones del partido, mi estimado. El goleador. Sí, el goleador, pero lastimosamente se perdió. Sus impresiones del partido, ¿cómo vio usted el partido y cómo lo vivió? Oh, muy bonito. Muy bonito. Gracias a Dios. Todos los que vinimos de la USA. Los veteranos están aquí del cantón también. Compartimos momentos, que es lo más importante. Compartir, no importa quién gane o quién pierda. Aquí se trata de compartir el momento. Perfecto. Usted mencionaba algo importante, mi estimado. Acá lo importante es el sano esparcimiento, el momento de comunión que tengan ustedes con los hermanos locales, tanto ustedes que vienen de Estados Unidos, que por largos años ustedes han estado poniendo el nombre de El Salvador en alto y también el nombre de San Antonio La Loma en alto. Un mensaje ya para la noble afición que vino y para todo el municipio o cantón de La Loma, de San Antonio La Loma. Sí, primeramente gracias a todo el mundo que vino a apoyar el partido, todo el mundo que vino a ver el partido y estas son cosas bien importantes que tienen que pasar, no sea, podría pasar cada vez que hagamos fiesta y todo eso. Y que apoyemos el deporte. No importa si somos jóvenes o somos mayores. Que convivan. Que convivamos. Perfecto. Ahí estamos entonces. ¿Su nombre, maestro? Luis Flores. Ahí estaba. Luis Flores metió el 2 a 0. Lastimosamente no se pudo ganar, pero siempre siguen disfrutando, ¿verdad? Está conviviendo, compartiendo con todos nuestros hermanos. Muchas gracias, mi estimado. Ok, ya. Listo. Bueno, por supuesto, seguimos con la transmisión en vivo, mi gente, desde Cantón, San Antonio La Loma. Y hoy, este día, se ha realizado el partido entre veteranos residentes en Estados Unidos versus los veteranos ya de aquí, de locales, ¿verdad? Así que, su nombre, mi estimado. Salvador Sánchez Flores. Me dice Chamba. Ahí está, don Chambita. Don Salvador. Mucho gusto, don Salvador. ¿Sus impresiones del partido, mi estimado? Aquí un partido un poco socado. De poder a poder. De poder a poder. Este... Lastimosamente perdimos nosotros 3 goles a 2, pero... Yo creo que todos nos llevamos una buena satisfacción de haber participado. Eso es lo más importante. Exacto. ¿Qué le puede decir a toda esa noble afición que vino a apoyarlos a ustedes, que quería ver un gane de la escuadra representada por ustedes? Infinitamente agradecidos a todos y cada uno que... Lo mismo del Cantón La Loma, como igual de los que viajamos de lejos por venir a nuestra fiesta de nuestro Cantón La Loma. De verdad, de verdad nos sentimos muy orgullosos de visitar año tras año nuestro... Nuestro... Nuestro Cantón. ¿Qué le pudiera decir a los hermanos radicados en los Estados Unidos, que no pudieron venir por cualquier motivo que sea? ¿Qué les puede decir a ellos? Que el próximo año, si Dios nos tiene con vida por aquí y estaremos de nuevo, primero Dios. A disfrutar de la fiesta. A disfrutar de nuestra fiesta y, por supuesto, de otro nuevo partido que con el favor de Dios lo vamos a llegar a realizar de nuevo. Perfecto. Una última invitación ahí para toda la linda gente de Cantón La Loma, San Antonio La Loma, para que disfruten su fiesta. Una invitación, hágales ahí. Una invitación a todos y cada uno que gocemos nuestras fiestas, que todavía esto se está empezando. Hoy por la noche hay un rezo, luego no sé si el paseo del carro al mismo tiempo, pero mañana el paseo del carro y una invitación especial a cada uno. Perfecto, muchas gracias. ¿Su nombre, mi estimado? Mi nombre es Salvador Sánchez. Chambita, ¿verdad? Gracias, gracias. Mucho gusto, mi estimado. Felicidad y bienvenido. A la orden, a la orden. Gracias. Aquí está Sabadito, el ícono de La Loma. Perfecto. El ícono de Chitusco. Sí, porque soy de Chitusco y La Chuspa. Ah, bueno. Soy de dos cartones. Chitusca. Chitusco y La Chuspa. Y La Chuspa. Ahí está. Bueno, entonces ahí estamos con Sabadito, por supuesto, esta tarde, mi estimado. Usted dijo así, 40 dólares al que mete el gol del empate. Pero no solamente metieron el gol del empate, sino que le dieron la alegría de poder ganar. ¿Qué le puede decir a ese jugador? Solamente al jugador. Ah, no. Ese jugador es una estrella para mí. Y ese cabrón lo vamos a llevar. Bueno, yo pues. Porque soy del equipo de estos aguacateros. O sea. Me llega. Pero sí, sinceramente, cuando un pedacito de manteca le va a llegar estos que son estrictas. Que vienen de Tilapa con un manojo de leña. Ah, si estos son la vera virga. Ahí está. Mi estimado Sabadito está hablando en el lenguaje salvadoreño, señores. Para todos ustedes. Así que aquí sus impresiones del partido, aparte, ¿cómo lo vio? No. Bueno, bueno. Porque me gustó. Porque han aceptado la gran brigada de los americanos. Y me señaló a mí. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ahí está. El saludo fraternal. Ahí está, por supuesto. El saludo fraternal entre Sabadito, ¿verdad? Y parte también de la, los United States, ¿verdad? De los hermanos radicados en los Estados Unidos. Estamos entrevistando, por supuesto, a Sabadito. Un icono de acá, de San Antonio de la Loma. Dice que pertenece a dos cantones. Así que, ya saben, ahí está Sabadito, por supuesto. Sabadito, ¿qué le puede decir a la gente del Cantón La Loma para que sigan disfrutando de su fiesta? ¿Una recomendación? En primer lugar, que la pasen bonito. Segundo lugar, que se sientan que nosotros estamos acá para que la fiesta se siga. Y donde quiera que esté cualquier evento, vamos a estar todos. Para que la fiesta se vea diferente a las demás fiestas que hacen alrededor de nosotros. Eso es lo que me llega a mí de toda la gente de La Loma. Perfecto. Que todos son unidos. Ahora. Eso es lo que me gusta. Una recomendación y una invitación para nuestros hermanos que no pudieron estar hoy, pero que ellos quisieron estar este día disfrutando, así como Chambita y otros más que han representado a nuestros hermanos en el exterior, a nuestros hermanos en la USA. ¿Qué les puede decir usted y una invitación para que el próximo año puedan venir a disfrutar? Que se sacrifiquen, que se sacrifiquen. Porque si no se sacrifican, no van a estar aquí nunca. Porque esto es lo más bello que hay aquí. Lindo, La Loma. Porque aquí La Loma es lo más lindo que hay, a pesar que no soy de aquí de La Loma. No que soy de Chituco. Lo vuelvo a repetir. Pero como a donde yo conozco más, ¿a dónde he venido a vacilar más? En el Cantón La Loma. Porque en Chituco no hay vacil. Allí solo hay distribución de jodaria. Perfecto. Ahí estamos entonces. Como mi estimado Sabadito, mucho gusto, mi estimado. Un gusto conocerle y poder saludarle. Así que, señores, seguimos nosotros con esta transmisión. También queremos conocer las impresiones de parte de la organización. Oiga bien. De parte de la organización de los actores locales. De los actores que han estado ahí poniendo, ¿verdad? Para que esta fiesta sea todo un éxito. Queremos hablar en esta tarde, por supuesto, con Don Oscar Flores, señores. Es el artífice para que esta fiesta, este momento de sano esparcimiento sea todo un éxito. Don Oscar, ¿sus impresiones del partido? Bonito. Ah, porque le digo que este es lo más como mejor. Un éxito. No importa que perdimos, pero lo importante es que participamos en este evento tan bonito. Usted estaba como coach de los de Estados Unidos. Sí, sí. El organizador organizó en toda la Unión Americana. Hoy organizamos, organizo para que esto se les dé, este día. Siempre antes de la apertura de nuestras fiestas patronales se les da este evento para que nuestros amigos... La idea es unirnos. La idea es compartir. Esa es la idea. No hay otra idea. No importa si ganamos o perdemos. Siempre estamos ganando. Perfecto. ¿Qué le puede decir a sus compatriotas en el exterior que no pudieron venir por cualquier razón que sea? No, 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 no. El otro año cualquier, lo vamos a invitar y que por favor désele cita aquí. Una invitación formal. Cantón, San Antonio de la Loma. Por favor, Cantón, San Antonio de la Loma. No se olviden de venir siempre aquí en este momento antes de las fiestas patronales. Mañana tenemos un buen evento. Mañana arrancamos con las fiestas patronales. Ya arrancamos, digo, mañana es noche buena, 18. El recorrido del carro también. El recorrido del carro. Y entonces para este evento siempre los invitamos a que se den cita. Por favor. Perfecto. Ahí estamos. Gracias, don Oscar Flores. Queremos también, bueno, tenemos representantes también de las mujeres que dieron el todo por el todo. Mujeres y los hombres. Mujeres y los hombres. Corrigiendo. Corrigiendo, ajá. Yo soy un representante de los veteranos en El Salvador. Correcto. Porque yo soy un promotor, todo el mundo lo sabe, del deporte en La Loma. Ok, perfecto. Aclaración. Yo trabajo con niños, con adultos, para que funcione el deporte. Perfecto. Entonces ahí es donde nosotros como actores locales, ¿verdad? Usted es parte de la gente que está apoyando al deporte y lo está impulsando para que jóvenes, para que niños, jóvenes lleguen a ser buenas personas, ¿verdad? Por parte del deporte. ¿Su nombre, mi estimado? Yo soy Joaquín Ramos. Joaquín Ramos. Y me decía por ahí la niña Chusita. ¿Quién es él? Mi esposo. Perfecto. Perfecto. Venga por acá, Chusita. Venga, venga, venga. Él es el representante. Representante. Ahí está. De la mujer veterana. ¿Sus impresiones, niña Chusita? Pues ha sido impresionante todo, todo. Perfecto. Principalmente que yo nunca he jugado en mi vida. Nunca había tocado una pelota ni en la cancha ni en la casa. No, que hasta hoy, vean. Pues ha sido una experiencia bonita, bonita, excelente. Y él es nuestro entrenador también. ¿Qué la motivó, niña Chusita, a poder tocar hoy una pelota? Porque si la vimos, ¿qué le pegó más o menos ahí? Don Oscar Primo. El primo Oscar. Aquí está, a ver. Primo Oscar Flores. ¿Y su esposo también? Él me apoyó. Exacto. Sí, él me apoyó. Porque si él no me ha dado permiso, tampoco no. ¿Y cómo? Entonces, él, verdad, fue el que dice, hay que hacer un juego de veteranos, de hombres, y no de mujeres, de veteranas. Perfecto. Niña Chusita, quizás como para, quisiéramos que usted, como representante de las mujeres, ¿verdad? En esa entrevista le pudiera hacer una invitación a todas las mujeres, no solamente las mujeres de la Loma, ¿verdad? De San Antonio de la Loma, sino también en general, para que puedan no solamente ser asistentes a los eventos, sino también ser participantes. ¿Qué le pudiera decir usted a esas mujeres? De verdad que, pues, el deporte, carrerear, moverse, digamos, porque el oficio de la casa nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. Para joven, para adultos, principalmente para las mujeres, nunca se termina. Pues este es un momento, ¿verdad?, de que hago una atenta invitación a todas las mujeres, sean jóvenes, sean adultas. Pues que es un momento de diversión. En este, este, verdad, ha sido un momento de que impresionante, aunque para mí no es fácil distraerme, porque la mayor parte es trabajar para la comunidad, principalmente para la comunidad. Como vean, aquí ando los tickets, aquí ando ya pidiéndole, ¿verdad?, el dinero a Don Oscar para pagar, ya las tortas, cupuzas. Gracias, ¿verdad?, a todos los que han colaborado también, porque esta colecta para pagar los refrigerios se pidió anoche mismo y así, ¿verdad?, rápido, rápido. Fueron cayendo 60 dólares, 40 dólares, 20 dólares, a cabo de eso se ha dado refrigerio. Perfecto. Pero todos son los que han viajado a Estados Unidos que los vienen a apoyar a nuestro cantón, a nuestras fiestas patronales. Perfecto. Sin ellos no podía ser posible este evento. Eso sí, correcto, correcto. Así que le agradecemos, ni a Chusita, su tiempo y esperamos estar con ustedes otro año más, el próximo año. Primero Dios, así sea, así sea. Bendiciones. Bueno, señores, nosotros aquí estamos ya casi terminando esa transmisión en vivo. No sin antes agradecerles a todos ustedes, los asistentes, a los organizadores, a Don Oscar Flores, a todos los que han hecho posible este evento, nuestros hermanos en el exterior, recordarles de que acá en San Antonio La Loma se viven las fiestas al más alto nivel y gracias a ustedes. Así que bendiciones para todos. Chao, chao, chao.